Bueno, 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 pero ¿qué tenemos aquí hoy? Hoy tenemos nada más ni nada menos que a gran parte de la élite, de los nakamas, de la comunidad de One Piece. Tenemos, pues bueno, a mi derecha, a una leyenda que creo, lo estábamos diciendo antes, no estoy seguro, pero creo, creemos, que es la primera vez que está en el canal. Y eso que ya nos llevamos guay desde hace bastante tiempo, nuestro querido Full Hockey. Muy buenas, caballero. Marco, cuéntanos. Hola, hola, Tito, un gustazo. Gente, oye, yo pensé que ibas a entrar tú solo en pantalla y yo compartiendo la historia que subiste acá, valiendo ver. No, hombre, aquí desde el principio, aquí, cutreza ante todo, o sea. Sí, no hay pedo. Saludos, chacitos. ¿Cómo le dice tu chat? ¿Quintitos? Nakamazuelis. Nakamazuelis. Nakamazuelis, no sé por qué. Me salió, me salió así. Me salió un día así. No recuerdo, no recuerdo si es la primera vez que estoy por acá, pero estoy que seguro que no es la primera vez que colaboramos en algo que tenga que ver con OPEO. Es que. Pero igual un gustazo no, me quedé sacando a madre, lo sabes. Besitos. Yo, es que estoy seguro de haber estado contigo en llamada en algún momento en algo, pero es que no tengo ni la más mínima idea de en qué. Así que bueno. Me suena que has sido con Zangor o Gadito o alguno de los pibes. Puede ser, puede ser. Y debajo nuestro, pero no menos importante, tenemos a nuestro querido, que él sí que repite por segunda e incluso tercera vez, diría ya. No, no, segunda, segunda, creo, ¿no? ¿Segunda? Sí. Ah, pues yo creía que tercera ya. Pues bueno, pues preséntate, caballero. Hola, hola, gente. Encantado estar. No se te ve la cara, pero bueno. Es que mi cara, mi cara, es que yo soy como Joy Boy, ya sabes. Aún no se puede revelar. Ah, pues te iba a decir, a Joy Boy ya se le ha visto la cara, ¿eh? No, a Joy Boy no. Eres una silueta ahora mismo. A la original, ¿no? Nah, hombre. En algún momento eras face reveal. Sí, sí, lo estoy planteando, pero no sé cuándo. Y cuánto más se alarga, más me cuesta como a Oda, que a Oda le cuesta azotar los misterios ya. O sea, le cuesta, le cuesta. Si a Oda le sirve, a ti también te puede servir, güey. De hecho, o sea, ni siquiera has necesitado ser face reveal y eres el hijo pródigo, el novato del año. La fiera. Ya ves. El quinto Yonko, ¿no? Como un quinto. O sea, yo no sé si tú lo sabías, Marco, pero yo empecé siendo el quinto Yonko en YouTube. No, yo me acuerdo que cuando empezaste, tenías ya quinto emperador antes de que saliera el tema del quinto emperador en el periódico de Morgans. Y dije yo, ¡ay, hijo de perra! La mejor teoría y única acertada por mí, yo creo, es mi nombre. Mi nickname. No, aparte, Year 5 ya tiene un canal que se llama Year 6, güey. Ya, él va. No, de hecho... Ay, por si acaso, por si sale. A él le pasó lo mismo, ¿no? Si no me equivoco a ti, Year, más de lo mismo, ¿no? O sea, tú te pusiste Year 5 antes de... Sí, sí, sí. De hecho, Marco era de los primeros creadores que me apoyaron cuando inicié. Y él vio que yo tenía ese nombre. De hecho, vio mi primera teoría, la Mizumizu no Mi. No sé si te acuerdas, Marco. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Eras un bebecito. Estoy tan orgulloso, ¿eh? Pues, pues sí. De hecho, mucha gente me criticó porque me decía, no va a haber quinta marcha, no va a haber, no va a haber. Y me la pasó. Tocato. ¿Que no va a haber, no va a haber? Pues, hostia, pues yo... Sí, porque he apostado por el Tiger Man. Ah, el famoso. Mínimo no te pusiste Tiger Man. Ahí se hubieras quedado payasísimo, ¿no? No, no, no. Hubieras tenido que alterar el emoji de payaso ahí a un lado. Es que yo sabía que era quinta marcha porque nos dio la pista Oda en un SBS. De que todo el mundo está haciendo... Bueno, pista. Lo reveló. Lo reveló, lo reveló. Literalmente lo dijo. ¿Te pusiste a partir de ahí? ¿O eso fue como una convicción para ponértelo? Sí, no, o sea, mi primera idea inicial era Luffy y algo más, pero dije, nada, muy soso. Luego me quise poner Gear 4, pero digo, no, es que me tienen eclipsados los clips que la gente sube del anime. Y me puse algo que sea totalmente distinto, Gear 5. Que sé que es FIFT, pero es que FIFT no lo podía pillar. Y aparte que nadie busca Gear 5. Ya. También te digo que en parte es mi culpa porque he creado el Headcanon. O sea, ahora a la gente le suena mal FIFT. Ya, hombre, pero... Pero bueno, yo la cuarta marcha no le llamo Gear 4, le llamo Gear 4. O sea, de hecho, ni 4, bien dicho. O sea, digo 4. O sea, es F-O-R. Yo le digo 4ta marcha. G5 que G4, a mí me suena mejor así. G5 también. Igual cuando lo buscan, ponen Gear y el número 5, pues entonces... Mentalidad de tiburón ahí. Pero si hasta los ingleses lo dicen, ¿eh? ¿El qué? Dicen Gear 5, no dicen FIFT. Ah. Ya. Bueno, como el Super Saiyan, ¿no? Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Sí. Saiyajin. Pero ¿y si está cuando? No dicen Saiyajin. Y tú notaste su vida de seguidores, de visitas y tal, en cuanto se estrenó el Year 5. No, y sí. O sea, sí que lo noté, pero todo el mundo lo notamos, creo, en esa época. Bueno, claro, es verdad que fue un pic muy... Claro, no fue porque me llamas así. Sí. Luego, lo que sí noté es que Crunchyroll, cuando salió en el anime, la quinta marcha, me eclipsó. Porque en vez de llamarle Gear 5, pusieron FIFT también, Crunchyroll. ¡Ah! Entonces, subieron un montón de clips y me eclipsaron el canal, porque claro, ellos son más grandes. O sea, YouTube funciona porque cuanto más grande seas, más te eclipsan. Y ese mes me jodieron totalmente, porque mis vídeos no se recomendaban bien. Era como que ya alguien había subido algo relacionado a mí, entonces yo como que no importaba tanto. Amigo, yo es que cuando salió el capítulo este que ha mencionado Marco, de El Quinto Emperador, es que yo me acuerdo que fue legendario. O sea, yo en ese momento crecía como a unos 1.500, 2.000 al mes de suscriptores, más o menos. Y ese día, ese capítulo en concreto, cuando subí la review, crecí 1.000 solo ese día. Solamente por... Yo creo que entre la gente que quería entrar a ver qué decía y cómo reaccionaba, y que la gente busque al Quinto Emperador y le salía. Pero sí, como curiosidad, Marco, yo empecé siendo el quinto Yonkou. No sé por qué, o sea, yo pensé, son cuatro Yonkou, pues yo soy el quinto Yonkou. Y la gente me comentaba, quinto, eso no tiene sentido, tal, porque estás diciendo el quinto Cuatro Emperadores, no tiene sentido. Y yo, ya lo sé, pero me gusta el nombre. Pero es que me lo decían tanto y tanto que dije, venga, pesados, vamos por el culo, pues el quinto Emperador. Yo te lo hubiera dicho también. Y sinceramente, menos mal, menos mal. Ahora, la verdad que me daría un poco de cringe y se me daría un poco raro. Pero es el quinto Yonkou, ¿sabes? Pero bueno. Pues vamos a hablar un poquito del capítulo, ¿qué os parece? Dale, dale. Para empezar, ¿qué os está pareciendo este flashback? A pesar de que posiblemente tire por un lado que nadie se esperaba. Marco, dale tú, mis manos. A mí me está encantando, güey. A ver, mucha gente, no sé si compartes tú eso también, güey, pero yo difiaro, ¿no? Que mucha gente se le está haciendo aburrido a Edgett. Ya se quieren ir de ahí. Principalmente un amigo que quiero mucho. Saludos a Luis. Besitos, perro. Que ya se quieren ir de Edgett, güey. Y a mí se me está haciendo un arcazo, güey. A mí me gusta mucho ya desde que... Del concepto de Edgett, la isla del futuro. Claro. Salió Vegapunk, ¿no? Ya desde ahí para mí ya me explotó el culo. Y empiezas a hablarte ya más del tema de las frutas, güey. Del siglo vacío, cómo funcionan sus replicaciones de las frutas, ¿no? Qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Te da de manera muy abstracta cómo se crean las frutas del diablo. Claro, te va tocando cositas de hace tiempo ya, que llevamos queriendo saber. Y luego el contraste, ¿no? Y le sumas con que luego nos vamos a Elvaf en un cortonazo con Shanks y Kid. Y Kid, luego nos vamos con Kurohige y Love. Luego nos vamos a ver a Garp tirando megavergazos en la isla de los piratas, güey. Luego nos vamos a un flashback hiper megaépico del verdadero Joy Boy Padre Kuma, güey. A mí, a mí, a mí se me está haciendo demasiado top, güey. Y, a ver, me gusta tratar de entender las opiniones adversas a la mía, el del por qué se quieren ir de Edgett, pero no lo entiendo. Se hace el esfuerzo, pero no hay manera, ¿no? Ya casi vamos a Elvaf, gente, tranquilos. Paciencia, paciencia. Estábamos pecando con eso, con eso pecábamos mucho en Whole Cake. Yo recuerdo que estábamos en Whole Cake ya con dos ojos y medio en guano, ¿sabes? Y en plan de vamos a guano, vamos a guano. Y yo creo que eso es una de las partes que se nos hizo que fuera tan pesado. Esa recta final de Whole Cake con el wedding cake, wedding cake. Y todas las movidas que teníamos tantas ganas de ir al siguiente que nos encargamos de no disfrutar tanto el propio arco de Whole Cake. Fue exactamente lo mismo, güey. Porque la gente juraba que después de guano íbamos a ir a Elvaf. Y lo que yo pensaba era automáticamente, a ver, si la mayoría piensa que vamos a ir a Elvaf, no vamos a ir a Elvaf. O sea, se va a inventar algo entre medio Oda. Y ahora sí, yo ya creo que ya seguiría Elvaf, ¿no? Pero yo lo tenía casi clara. ¿Y, Jair, tú qué piensas? Para mí es de los mejores flashbacks de One Piece en general. O sea... Y eso que solo llevamos tres caps, ¿eh? Claro, claro. Y encima ha recortado mucho Oda. O sea, pon a lo de Prime de hace 10 años y te lo desarrollas súper bien todo y con tiempo. Pero también te digo que es de los más tristes, ¿eh? O sea, esto en anime con la musiquita de fondo es para llorar ya. Lo leí en un comentario. Cada flashback es una lloradera. Ya basta Oda. Sí, sí. Y mira, yo sí que soy de los que dicen que nos tenemos que ir de Egghead ya porque Egghead como tal, la isla, sin contar Saturno, no tiene ya mucho que ofrecer. Desde los primeros capítulos ya se ventilaron toda la zona. No hubo nada más de misterio sin contar el robot y alguna cosita más. Y lo de York... La traía atravesada la York, güey. Sí, eso no me gustó. York, ese fue el momento más bajo de todo de Egghead. O sea, alargándote el chicle como 5 o 6 capítulos de que hay un traidor, quién será el traidor, tú pensando igual, oye, pues yo qué sé, igual Oda quiere hacer algo revolucionario y te mete, yo qué sé, a uno de El Gorosei o a Caribou, que es un centrado. Sí, sí. De hecho, las teorías del fandom eran mucho mejores que la conclusión final del traidor porque es que a Oda le gusta ser un loco impredecible y como le gusta ser así, tuvo que tirar a la menos obvia. Y sí, había pistas, las había, pero es que había mejores pistas. Sí, se me hizo 0 y Q. El plan ese se me hizo 0 y Q, se me hizo una mierda, no me gustó ni nada. Por ejemplo, una teoría que tenía yo era que, como decían los del CP, tú eres el casco que nos puso aquí, no sé qué. Yo pensaba que era otro casco, como un Daft Punk, ¿sabes? Otro saca. O sea, yo tenía una teoría así. Hubiera estado guapo, ¿eh? Claro, a mí me parecía súper coherente. Algo así como, ¿cómo se llama? El hermano secreto de Bart, de los Simpsons. Claro, un fallido. Un club fallido. Ese que está como fallido y que está ahí en las alcantarillas, o como se llame... O la dupla de Daft Punk, ¿no? La referencia literal. Claro, la referencia también, porque hay otro casco. Que está ahí calcado algún casco, ¿no? Y que se llame Diógenes, ¿sabes? No sé, eso es lo que a mí me jodió un poco. Pero en general, EJET está siendo un arcazo. Creo que... Podríamos decir que es el mejor, ¿no? Del Nuevo Mundo. Fácil, güey. A ver, es que sí, güey. Obviamente hay cosas que no me gustan en arcos, güey. Pero eso no le quita que sea un mega hiper arcazo, ¿no? Porque luego dice, ah, fanboy, lo defiendes. Defiendes lo indefendible. Y yo, a ver, sé reconocer cuando una parte vale verga, pero sé reconocer también cuando está muy potente, güey. Que al fin y al cabo es subjetivo, ¿no? Es tema de gustos también. No, a ver, si es subjetividad, yo te digo que Whole Cake para mí es el mejor. Porque le tengo mucho cariño a Whole Cake. ¿Hole Cake, eh? Sí, sí. Está guapo. No lo pondrías mejor, pero sí me gusta bastante. Es que está el flashback de Sanji que me encanta. Katakuri, mi antagonista favorito. El Snake Man, mi transformación favorita. Aunque me llame Gear 5. O sea, está todo allí. Y Big Mom, yo le tengo a precio a Big Mom, a pesar de las críticas. Pero claro, siendo objetivos, creo que Head es el mejor. Porque tiene todo, abarca todo. Yo creo que no es el mejor, pero sí el que va... Es un poco como el que más articula toda la recta final de la serie. Más que incluso el propio Wano. O sea, yo creo que Head, al final, ya sabéis, el famoso paralelismo que se hace con Shabaudi. De lo que sería un poco como el... Lo que no es Nuevo Mundo, el paraíso. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, incluso en sensaciones. O sea, Shabaudi para mí no es el mejor arco pre-time skip. Sin embargo, sí que me parece, aparte de los mejores. No el mejor, pero sí de los mejores. De los más interesantes. Mucha información. Es el antes y después absoluto. Pues yo creo que Head está tirando un poco por ese camino. Me parece que Wano, por ejemplo, para mi gusto, es mejor. O incluso Hell Cake. Es que es muy diferente. Hell Cake tiene 20.000 cosas preciosas, pero es como comparar el fútbol con el baloncesto. Es más nicho. O sea, no puedes comparar un arco de 40 capítulos con un arco de 200 que tienen casi Wano o Hell Cake. Pero mira, es que a mí me dijo un amigo... Bueno, perdón, Marco. A mí me dijo un amigo, me dijo, quítale el flashback de Roger, méteslo a cualquier otro arco y quítale la quinta marcha a Wano y que te queda. Y a mí eso me jodió. Me jodió mucho. No, 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 no. Ni de pedo. A mí me jode también porque a mí también me gustó muchísimo el arco de Wano. De hecho, también es de mis tops, güey. Y ya para la gente vale mucha verga por cómo se desarrolló el final, güey. O sea, por cómo se desarrolló el final nada más por ese tramo. Ya se meten por el culo. Bueno, en España meterse algo por el culo es bueno, ¿verdad? Bueno, depende de tu gusto. Bueno, acá en Latinoamérica meterse algo por el culo es destrozarlo o hacerlo cagada o algo malo. No existe la expresión, pero se entiende. No, a ver, yo he escuchado streamers españoles. No, no, aquí no, aquí también. O sea, como por ejemplo, este plato de macarrones me lo meto por el culo, ¿sabes? Ah, pero eso es bueno. Por eso, pues, acá en Latam no es bueno. Vale, vale, vale. Bueno, depende. Pero bueno, mucha gente ya desprestigió todo el arco de guano por el final, ¿no? Que yo comparto que se sintió muy apresurado, güey. Que pinche pan y Oda se lo manchó por el culo, güey. Este, y que en el final pudo haber dejado un sabor amargo que yo creo que no termina todavía el tema de guano, ¿no? Porque tienen que liberar, tienen que ver todavía el que había debajo de guano. Faltan cosas por concluir, ¿no? Este, pero en general el arco de guano es un arcasasazo, güey. Para mí también. El final, de hecho, ahora que justo estamos todos, yo creo, un poco con esa fiebre barra depresión de Shingeki no Kyojin, ¿no? No lo he visto, no lo he visto. Lo va a ver hoy, de hecho. ¿No lo has visto? Ah, vale. Bueno, yo no voy a revelar nada. Solamente las típicas impresiones generales que ya se saben. Que siempre se ha criticado mucho que el final de Shingeki es muy malo y tal. Y yo ayer, cuando vi el final, solo lo vi en anime, en el manga no lo he visto. Yo puse un tuit diciendo, no entiendo por qué se critica tanto el final de Shingeki. ¿Alguien me puede explicar la razón? Y mucha gente que criticó el final del manga dice que el anime lo ha arreglado mucho. Porque se explica un poquito mejor, se entiende más con banda sonora, con una continuidad que tal vez no hay en el manga porque es capítulo cada mes. Entonces, yo creo que con guano, a mí la sensación que me da es un poco la misma. En el manga fue muy rápido, pero de repente lo ves en el anime y dices, es que podemos salir ya de guano sin problemas. O sea, se ha hecho, no sé, yo creo que los timings se han llevado mejor. Sí, el anime le hizo un favorzote, siento yo, porque lo comenté, de hecho, ¿no? Cuando reaccionaba el tema de la quinta marcha, que muchos comentarios eran de que no se entienden casi cosas, no se entiende cómo se ve, los movimientos son muy rápidos. Y yo, a ver, yo recuerdo que en el manga se entendía pura verga también, ¿no? O sea, como que el anime te da la opción de desarrollar un poquito más los hechos y rellenar con cositas, ¿no? Entonces, sí, y la parte del soundtrack también es importante. Y los de Shingeki, yo creo que, pues, la gente no interpretó de la manera que tal vez el autor lo quería, que tal vez el anime sí lo logró, o la compresión lectora. No sé, ya son muchos factores que pueden ser, yo creo. Eso es algo que yo creo que va a pasar con One Piece, ¿eh? Que va a haber una de críticas, ya sin saber el final, ¿eh? O sea... No, es que va a haber, va a haber comentarios. Sí, sí, eso va a dividir la comunidad, seguro. Pero, por ejemplo, ahora en Wano, a mí el manga no me gustó el final de Wano, pero el anime está haciendo un trabajazo, me está flipando. O sea, está muy bien hecho todo. No sé si lo habéis visto vosotros, pero está... El último que salió no lo he visto. De hecho, por ejemplo, cuando están de fiesta, comiendo y tal, a mí me está encantando. O sea, de hecho, hay cosas de relleno, pero es que quiero más. De hecho, la mitad del capítulo es relleno, pero es un relleno bonito que se desarrolla a eso. Pues un poquito cómo están de fiesta, cómo Yamato, Luffy y Chopper se van por ahí a hacer el tonto y es guay. Da esa sensación de One Piece. Lo echaba de menos. De hecho, yo pienso que Egghead, por ejemplo, estamos bastante cerca del manga con el anime. Y yo creo que van a alargar algunas cosas, como por ejemplo, Garp invadiendo Hachinosu. Lo van a alargar la parte de Imu también. Y yo lo agradezco. O sea, a mí cuando me meten un relleno fanservice, yo lo agradezco. O sea, está bien. Está bueno. Otra cosa es que te metan algo tipo, yo qué sé, Luffy corriendo dos capítulos. Eso ya no, eso a mí no me gusta. Que de ese tipo de relleno ya no ha habido, ¿eh? No, no hay, no hay. En cuanto a la dirección, la verdad que están llevando y guionizando súper bien. O sea, hay un relleno y se agradece porque es alargar las hostias que hay entre Caído y Luffy, pero de manera espectacular. La quinta marcha, por ejemplo, ¿habéis visto lo de los rayos y tal, Luffy agarrándolos? Eso fue cine. O sea, había partes de relleno. ¿Eh? Sí, sigo tieso desde entonces. Eso era lo que la gente esperaba de la quinta marcha de presentación. O sea, agarrando rayos, tirándolos, saltando por todos lados. Seguramente. Y hasta a mí me encantó, no sé, fui demasiado fanboy de esa parte. Y ya enfocando un poquito en el capítulo, para que luego no me acusen de clickbaitero cuando suba esto a YouTube. Con hablar diez minutos ya lo justificamos, luego ya seguimos hablando de lo que queramos. Pero con hablar diez minutos para justificar el título de Hablando de One Piece 1097, me sirve. Hay de qué hablar, ¿eh? Luego ya como si hablamos de nuestra comida favorita. Que además es eso, hay para hablar mucho de este capítulo. Lo primero de todo, se confirma lo que ya casi era un secreto o una teoría a voces, que es que Moon Keddy Dragón, pues sí que pisó las bases de la marina. Capitulón, capitulón, capitulón. A ver, era un secreto a voces, bueno, no sé ni secreto, era una teoría bastante establecida dentro de la comunidad que todo mundo queríamos creerlo. Por la misma naturaleza de Garb, ¿no? Que era muy normal pensar que iba a ser lo mismo que con, o que quería ser lo mismo que con Ace y Luffy, meterlo a huevo a la marina. Entonces, que se confirmara, se me hizo guapísimo, ¿eh? Pero lo dijo como si no fuese nada, lo dijo como, yo qué sé, ayer comí algo. Sí, sí, o sea, fue en una viñeta. Fue una viñetita así pequeñita en la que no se le veía ni la cara, que era como saliendo del barco, la viñeta. Era una conversación que tenía ahí de fondo. Eso me recuerda mucho, volviendo a Shingeki, creo que es en la primera temporada, cuando se revelan quiénes son el titán colosal y el titán bestia, es exactamente igual. Están súper de chill, encima de la muralla, se alejan todos un poco y de repente le dicen los dos, como se llama, Bertolt y Reiner, le dicen, por cierto, nosotros somos el titán bestia y el titán colosal. Y ya está, se queda como una viñetita así súper. A ver, esa sí la sentimos hasta adentro, para ser sincero. Yo, bueno, yo es que la vi en el anime, no la vi en el manga, pero yo la vi en el anime y era como enfocándolos de lejos, que se les veía pequeñitos, ¿sabes? Que es como una revelación súper loca. Guapísima. No, esa de Shingeki la sentí colosal. Esa sí. No, pero la de Dragon está chulísimo por la idea, que, a ver, yo creo que todos queríamos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, da un poco pie a que haya una justificación de por qué montó la armada al principio libertadora. Intentó buscar la justicia desde antes y no lo logró, pues ahí está guapísimo. Obviamente. ¿Crees que fue un marine de rango potente o un soldado así un poco raso, de estos que se desmayan con el Haki del Rey en Marineford? Yo creo que llegó a donde está ahorita Kobe, por ejemplo. Que Kobe ahorita tendrá unos, ¿qué? ¿18 años? O sea, está joven. Creo que tiene difíciles, o menos que lujo. Es joven, que yo creo que más o menos tenía esa edad cuando subió el suceso de God Valley. Yo creo que llegó más o menos a ese rango y vio cagadero, pasó lo de O'Hara y dijo, no, saben que vayanse a la verga. Y se abrió. Pero yo creo que en esa época de O'Hara, ¿hace cuánto pasó eso? Eso fue... Lo de O'Hara fue, uff. 22 años o así, ¿no? Pero los libertadores fueron antes del O'Hara. Lo de O'Hara fue como que el parteaguas para ya hacerse una armada. Lo digo porque vimos a Kainu en esa escena y posiblemente... Yo creo que Dragon y a Kainu son colegas. Trabajaban, puede ser. Que vio la barbaridad que es. Eran amigos y por diferencias de ideales habrán acabado mal. De hecho, incluso pienso... Me gusta muy la idea, eh. Es que de hecho, incluso pienso que hemos visto a Monkey D. Garp contra Okiji, Monkey D. Luffy contra Kizaru y ahora Monkey D. Dragon contra Kainu. Los tres antiguos almirantes. Hombre, estaría... A mí que me lo cuadre Sioda, me encantaría. Me gusta creer incluso que se querían, pues que se tenían cariño y que tenían la misma intención de cuidar a la gente. Sí, quedan como... Sí, sí. No más que el camino era muy distinto. La mano derecha... Como a Garp es la mano derecha Sengoku, bueno, del revés. Como Sengoku la mano derecha es Garp. Que a Kainu es la mano derecha que le falta a día de día en la marina. Un poco Kizaru, tal vez. Pero bueno, que los otros dos ya están a su bola. Que debería ser Dragon. Claro, pero que los dos tengan como el mismo pensamiento de que hay que erradicar el mal y tal, pero de diferentes ideales. Uno apoya a los dragones celestiales. Bueno, a Kainu tampoco es que apoye al 100%. O sea, le insultó al Gorosei. Hace lo que tiene que hacer. Sí, no. Para él son un estorbo. O sea, son una piedra que hay en el camino para conseguir su concepto de justicia al final. Y tiene que respetarlos porque si no se va a la mierda. Pero Dragon no. Dragon no respeta. Dragon, eso es. Por ser Undi, suponemos. Vale, vale. Eso me mola mucho. Y sí que puede ser... Lo que pasa es que yo creo que... Entonces, si vamos un poco ahí de... Como comentáis de que sería como un poco compañero, best friend de Kainu. Kainu en O'Hara, con el O'Haraazo, ya fue... Ya era vicealmirante, si no me equivoco. Entonces ahí estaríamos hablando, en principio, de que debería ser un poco... Del rango parecido, dice Almirante. Yo creo que en el momento del O'Haraazo, Dragon ya se había ido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí ya era arma de libertadora. Tenía la libertadora, pasó lo de O'Hara y fue cuando le dijo Vegapunk, ¿sabes qué? Voy a agarrar armas, voy a tirar vergasos. Ya estoy harto. Bueno, ahora que lo pienso... Ahora lo que ha dicho Quinto, de que... a Kainu era vicealmirante, yo supongo que Dragon también era vicealmirante, pero eran los dos que iban a promocionar a Almirante, le habrán explicado cómo funcionan las cosas, como que hay que acatar las órdenes del gobierno mundial y del Gorosei y de los Tenrubitos. A Kainu lo habrá aceptado y Dragon no, habrá dicho no. O sea, que llegamos a este nivel, tenemos que acatar las órdenes de los basuras del mundo. Porque claro, fíjate en algo. Garp tampoco escaló por eso mismo. Pero Dragon no conocía... Dragon conocía lo que es Imu en el mundo, porque parece ser que Sabo se lo ha contado como si no lo supiese Dragon en un momento. Hombre, eso no lo sabrá ni Garp. Pero Dragon no debería de saberlo ya de antemano. Yo creo que más que rechazar una promoción, yo creo que tuvo que haber pasado algo más tipo como lo de God Valley, como algo que vio del gobierno mundial que dijo, no, váyense a la verga. Porque si fuera eso y siguiera creyendo en la marina, pues hubiera aplicado a la de Garp también. También es verdad que él mismo dice que dejó la marina porque fue buscando justicia y es lo último que vio. Entonces, yo me imagino que es un poco general. O sea, durante todas las series se nos ha ido mostrando cómo la marina tiene de justa lo que de corrupta. O sea, desde el arco de Arlong, con el marine más raso de todos, que es un corrupto, hasta los puestos más altos al final. Entonces, yo creo que se refiere un poco a todo eso. Bueno, el incidente de matar bebés. Dragon vio que el problema era directamente el gobierno y se fue contra él directamente. Sí, de hecho, seguramente por los tenrubitos y demás. Lo que ha sido un poco chocante e incluso, no decepcionante, pero sí yo creo que lo que más nos hubiera gustado hubiera sido ver a Dragon en God Valley, ¿no? Que, por cálculos de edad, tendría 17 años ahí. O sea, la edad actual de Kobe. Igual y se ve, ¿eh? Entonces, hubiera estado guay, ¿no? O sea, tal vez no que de ahí naciera la Armada Libertadora, como yo por lo menos comenté a principio de todo, que se juntó ahí ya con Iván Kopp, Kuma, Jimmy y tal, y se irían, que al final nada que ver. Encelado. Pero nada que ver. Pero por lo menos verlo por ahí, yo qué sé, como un soldado, un capitán, un... Un algo, no sé. Sí, pues te imaginas que pase, que en realidad sí que fue él y Akainu con Garp, y estén detrás, que no se hayan visto en el panel. Podría haber pasado. Es fácil, ¿no? Porque realmente no vimos nada, güey. Claro, claro, podría haber pasado. A ver, es verdad, lo que dice Sangoro, que por cierto, un saludito para ti, guapetón. Dice, quizás sí estuvo ahí entre la tropa de Garp. Hombre, encajaría bastante que estuviera en la tropa de su padre. Eso sí que es verdad. De hecho, me suena bastante coherente que ese suceso haya sido su... Me voy de la marina porque estaban cuidando a estos... Papanatas, güey. Sí, punto de inflexión del personaje. Te da falta... Ajá, ajá. Sí, te da falta ver de God Valley, espero. Que deberíamos, ¿no? Vamos a ver a Roxy Seave, que espero que sí lo vamos a ver. Es lo único a lo que... Es el único de todos los argumentos al que yo me puedo... Bueno, que todos nos podemos agarrar para decir que en algún momento volveremos a God Valley. O sea, ese... La cara. Sí, o sea, God Valley lo veremos en las portadas de capítulos, ya veréis. No lo va a mostrar, Oda. Hostia, no puede... ¿En un SMS? En un SMS, lo vamos a mostrar. ¿Qué pasó? A mí me molestó. Es que me molestó mucho, eh, que no hayamos visto God Valley. Y me dejó ahí con la miel en la boca y dije yo, me cago en el puto Oda. A mí me dejó un vacío. ¿Viste mi reacción, Oda, güey? ¿Viste mi reacción? No, no lo vi, tengo que verlo. No, subí el clip hasta en Twitter, güey. Ay, me lo vi, lo vi. Sí, fue como... Ay, sí, sí, ese clip. Sí, ese clip me lo vi. A la verga, güey. No entiendo por qué no nos lo... O sea, si no nos lo muestra, yo creo que es porque Rox, la apariencia de Rox, muestra algo importante en la trama. Sí. A ver, también... Güey, yo desde el primer flashback de Kaido, que no se vio nada de Rox, que todo el mundo quería ver también, yo le dije, seguramente este vato tiene el cabello azul y nariz de payaso. Sería espectacular. Me va a volar la cabeza todo. Sí, me va a pasar. Y de hecho... Cuenta, cuenta ayer. No, que yo espero que Rox sea como el Zaraki de Blitz. ¿Kempachi? Ah, sí, Kenpachi, sí. ¿O te vamos a contar esto? Un tío loco, un tío que no le importa nada. O sea, está... Solo le gusta pelear y ya está. Yo me gustaría una de las dos variantes. O que sea un Kenpachi de la vida, efectivamente. Que vaya a lo loco y que le da igual todo. Eso es Nakamas y todo y que quiere pelear y ya. O es que ya tengo traumas con Orochi. Con eso de idealizar un Shogun y que te aparezca Orochi. Entonces, pues, yo creo que puede pasar lo mismo con Shebek. Y idealizar a Shebek. Entonces, yo ya voy preparado y me creo más la versión de Marco. De eso, de decir, yo qué sé, un pelo azul, una nariz roja o lo que sea. Y que sea un desastre de la vida con mucha suerte al final. No, no, eso es imposible. Ojo, Quinto. Kaido, cuando estaba pensando en los más fuertes, cuando estaba lo de Luffy, el panel ese, salía Shebek. Eso es verdad. O sea, si Kaido asume que es el más fuerte, es por algo. También es verdad. Yo sí creo que puede tener el cabello azul, pero también creo que puede estar mamadísimo, hijo de su puta madre. Eso sí que me cuadra. Que sea el Vaggy que todos queríamos cuando pasó de Cross Guild. Güey, es que tal vez ni siquiera Vaggy conoce su propio potencial, güey. ¿Te imaginas que tiene la vara para no mí? ¡Uf! Dios, está rota la vara vara, es verdad, ¿eh? A ver, si aplica bien el despertar, sí. Sí, pero está rota. O sea, tú imagínate separar molecularmente a todo el mundo. O sea, es que nadie te hacía nada. Claro. O, bueno, un poco como se utiliza en el anime. O sea, en el live action, por ejemplo, ¿no? Que le meten el puñetazo y hace como si fuera una especie de elogia que le atraviesa y sale volando. Eso estaba rota aún. Está aún más rota, sí, sí. Sí, yo sí creo que está mamadísimo y por eso lo seguían, pero también pienso que podría haber tenido una actitud así como el que dicen o como, no sé, Roger, Luffy, de que anda en su bola tirando vergasos, haciendo literalmente lo que él quiera. O sea, siendo libre y lo que su cerebro le dicte. O sea, Kenpachi, ¿no conoces a Kenpachi? No. Vale, pues es básicamente... ¿Kenpachi es el prota de Bleach? No, no, no. ¿Verdad? No, es uno de los potentes, pero no es el prota. No, no, no. Pero es un poco, es un Zoro de la vida. O sea, cuando Zoro se pone como en ese modo sanguinario de querer pelear y de cortar cabezas. Pues eso, pero constante. Sí. Y bastante ido. Entonces, a eso se le puede añadir la malicia de Rox y la verdad que sería brutal. O sea, un constante buscar desastre, buscar crimen, buscar sangre por todos los lados. Un personaje banal. A mí me gustaría mucho que se revelara que Chebex no tenía malicia, güey. Y que es el concepto que te plantea el gobierno, a los civiles y a los lectores, por consecuencia. O sea, como con Koeman. Mira, ¿habías dicho eso? Y no. Y como con Luffy, güey, que cuando recién llega la tripulación de Changs a Wano, que parte de la tripulación de Changs que no conoce a Luffy anda diciendo que no, que dicen que es un monstruo de tres metros, que se come a niños y la verdad. Que se parece a un gorila y lo dice uno. Me gusta pensar que el mundo de One Piece y los lectores tenemos ese concepto de Chebex por lo que se ha hablado de él y porque ha sido capitán de monstruos, ¿no? Bueno, ahora ex-junkos. Y yo creo que me gustaría más bien que no hubiera malicia y que lo siguieron porque estaba mamadísimo y no había nadie más mamado que estos monstruos. Que era pacifista en realidad, ¿no? O sea, estaba súper mamado, pero súper pacifista. No pacifista, no tal cual pacifista, pero que literalmente hacía lo que él quería. Os quiero hacer una pregunta a ver qué pensáis de Rocks sobre esto. ¿No os parece que tiene un poco de personalidad de Luffy? Porque cuando llegaron los piratas Rocks, buscaban a Rocks de dónde estaba a dónde estaba y es como Luffy, que cuando entra un nuevo arco está en cualquier lado, como yendo a su bola. En su bola. A un secretario recordó Low Barba Blanca y Luffy Chebex. Un poco así, después de que van juntos a una misión Luffy y Luffy, y luego es como que este hijo de su puta madre ya se perdió otra vez. Y Shiki dio ahí entonces muchas vibes de Sanji, ¿no? En plan diciéndole a Zoro que no le va a ordenar él. Qué guapo, Shiki, que tenía muchas ganas de verlo. A mí me hizo mucha ilusión verlo, ¿eh? Por fin ahí en el manga de manera 100% canónica. Bueno, y luego que sí la emperatriz de la reina de la isla de las Kuya, de Amazon Lily. Guapísima, ¿eh? Guapísima el personaje. ¡Gloriosa! A ver, que hay gente que dice que Yamato puede ser hija de Gloriosa. No mames, ¿no? Bueno, yo digo no mames, yo creo que Gloriosa estaba ahí por Chebex. Yo creo esa teoría, ¿eh? Yo creo que Gloriosa se enamoró de Caído. No sé. ¿Crees tú? Sí, sí, porque lo dijo en Amazon Lily. Dijo, a mí también me afectó la enfermedad del amor. Pero pudo haber sido por Chebex, ¿no? Por seguir al capitán de dicha tripulación, ¿no? Pero es que yo sí le encuentro paralelismo a Luffy y a los Díaz y con su sentido de hacer lo que quiera, libertad y la chingada. Ya, pero cuadra un poco el hecho de que no tenemos información de la madre de Yamato y es posible que sea... O sea, conecta bien. Veo más Copium que posible. Pero, a ver, no lo descartaré. Pero me suena más a que un amazona dejó su país, su tierra, por Chebex, ¿no? Que es el que a todos seguían en esa tripulación. Bueno, seguían. Hombre, eso estaría guay. Eso estaría guay. Pero yo sinceramente creo que la respuesta va a ser que nunca vamos a saber de la madre de Yamato. O sea, ahora nos lo va a dejar a nuestra imaginación. Y se veía así, te lo va a dibujar tu ocular. Una sombra, así. O sea, una Nami sombreada y ya está. Y a funcionar. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que no sé si la habréis comentado en vuestra respectiva review, reacciones o demás, es el tema de cuando se revela lo de que a Dragón es marine, que se ve el barquito. Ese barco tiene lo que es como la bandera. No sé si recordáis la imagen que tiene la bandera. Mira, que es como yo lo que veo es como una especie como de dragón volando como hacia una dirección. Fijaos, voy a compartirlo por el stream que lo tengo aquí abierto. Mira. Ah, ok. Es incluso, o sea, es como una rayita así como espada, como una cuchilla. Y aparte tiene otra así como la cuchilla de Arlong. Sí, es bastante curioso. Mira, voy a ver si puedo... Puede ser un dragón, ¿eh? Voy a ver si puedo compartirlo. Oh, fuck. No voy a poder compartirlo. Esto tenía que haberme lo traído preparado del cole. No le había visto como comentabas tú, ¿eh? Si podría ser así algo que está volando por ahí. Sí, es que se puede ver desde eso, o sea, como dos cosas cruzadas que a saber lo que son. Y yo lo que veo es eso, es como una especie como de dragón así como con los brazos abiertos y como volando. Esa es la dirección. Eso puede ser. Eso podría potenciar un poquito esa teoría de que tiene el poder del dragón en vez del del viento. Yo qué sé. A ver también qué poder tiene el dragón, ¿no? Hay mucho misterio, qué guapo que se está revelando ya todo. Una cosa que he concluido hoy, que he dicho, hostia, eh, cuidado, es que destacan. Kuma le pregunta que cómo aprendió a usar tan bien las armas. Y le dice, bueno, que es cuando estuvo un tiempo en la marina y que aprendió ahí. Ojo que dragón no tenga un arma, y creamos todos, que es solamente pura fruta y puro haki. Y tenga algo que, como siempre está de chill, pues nunca le hemos visto ahí, ¿sabes? Pero que igual de repente tenga, yo qué sé, una espada, un mazo, o yo qué sé. Sabemos que sabe usarlas al punto de enseñarle a otras personas a usarlas, ¿no? Las armas. Y yo imagino que tiene que ver también pistolas, espadas, no sé. Hombre, y lo de Sabo, de garra del dragón, eso yo me dejo cortar el cuello a que se lo ha enseñado dragón. Sí, sí, eso se lo ha enseñado dragón 100%. ¿Te imaginas que salga dragón como el caballero de libra acá con unos pinches nut chucks, güey? Una asesina de katana, con un bastón, y saca de todo. Es espectacular, eh. Yo igual apuesto por fruta también, eh. Yo, de hecho, ya hice una teoría hace poco en el canal y apuesto por la fruta Ryu Ryu no Mi modelo Amaru. Amaru. A ver si quieres desarrollarlo un poquito. Amaru es una serpiente que, ahora no te puedo decir toda la descripción, pero básicamente tiene el control de la lluvia y las, ¿cómo se dice? Tempestades o... Sí, Tempestades, justo, Tempestades. Ok, y similar a lo de... Y crea revoluciones y tal. Y, de hecho, en la foto de la Wikipedia, cuando buscas a Amaru, te sale ahí un animalito que la cola es justo el tatuaje de dragón. No jodas. Es literalmente, o sea, parece calcado. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Cómo se llama esa teoría? Amaru, Amaru. ¿Tu teoría es cómo se llama? Para verlo al rato. Ah, es el último que subí. Ah, bueno, se ve hoy en vivo, por si quieres caer. Hostia puta, qué bicho más feo. Y lo gracioso es que está inspirado también en Tupac Amaru II, un personaje histórico que creó la revolución de los indígenas y tal. Y es alguien súper conocido en la cultura inca, que ahí alaban el sol y todo. Entonces, para mí es la conexión total. Y me gusta que lo relaciones con el tema acá inca, pues. Sí, sí, de hecho, inca, si ordenas las paradas, sale en Ica. Bueno, eso ya es un poco... No, pero... Si quieres te doy la ropa nueva que tengo detrás. No, no, pero es que los incas alaban el sol. O sea, los incas... De hecho, Perú se paga con soles. O sea, todo va relacionado al sol. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Qué curioso. Me gusta. A rato me la mamo. No, no, pero para mí tiene conexión total, porque es como un nuevo tipo de liberación. Tupac Amaru, que si buscas la imagen es Dragon, ¿eh? O sea, se parece a Dragon. ¿Al cual? He buscado, lo que pasa es que no he venido con los deberes hechos y ahora no puedo enseñarlo. No, pero o es esa o es la cacenomila que todo el mundo teoriza, la fruta del viento, la logia esa. Y tú tenías una teoría, ¿no? Una apuesta para el capítulo 1100, ¿no? Que querías contarnos. ¿Así o al year? Bueno, pero todo el fandom lo piensa, que Dragon va a aparecer en el 1100 por el hecho de que en el capítulo 100 se nos presentó Dragon y en el 1100 aparezca Dragon finalmente mostrando su poder. Que además, él sabe, porque Saka le dijo que iba a morir, o sea, que Megabank iba a morir. Sí, entonces él sabe eso, más posiblemente se vea la muerte de Kuma. O sea, tú hablas de una aparición de Dragon con sus poderes y tal en el presente. En el presente, en el presente. O sea, que ya acaba el flashback en dos capítulos máximo. Sí, en el 100... Yo sí creo que va a terminar máximo en el 1100, ¿eh? Y que aparezca Dragon para mí sería la dureza extrema, ¿no? Hasta el 2024. Sería muy Gotham, ¿no? Pero ¿no te parecería bien que Dragon viese la muerte de Kuma y Kuma viese el guerrero de la liberación que tanto alababa al cine? Sí, estaría guapo. Hombre, estaría... Sería puro cine. O sea, estaría muy bien encajado. Y además, estaría guapo con lo que yo creo que va a pasar. Que yo creo que Kuma va a recuperar su memoria o parte de su memoria por lo que explicó en el flashback en el último capítulo, güey. Que si nadie absorbe, lo que saca de los cuerpos no irá a ningún lado y volverá al contenedor original. Y al menos de que Bonnie se haya chingado todos los recuerdos de Kuma por la destrucción y de que ya no está en una cámara protegida la burbuja de recuerdos de Kuma. Veo bastante obvio y predecible, de hecho, que los recuerdos o parte de él regresen a Kuma. Y si se presenta ahí para salvar a la hija y que vea llegar a Dragon y que Dragon vea morir a Kuma, me vuelvo loco en vivo. Es que te lo encaja todo tan perfectamente. Además, con esa reciente historia que nos han contado de que Kuma adora a Nika, de que el padre siempre le hablaba de Nika y demás. Más que de repente que vuelva a Egghead, que justo está ahí su burbuja. La cual, de hecho, rechazó a Bonnie, si recordáis. Porque sí que la vio y tal, pero los recuerdos, pero de repente como que salió disparada. Y lo veía como por partes, yo entendía eso. Como que acá veía, le pegó un vergaso emocional, salía volando y ahí va otra vez, se paraba enfrente. Entonces, yo creo que fue por porciones. No sé, a saber también, igual y se chingó todo. Con que le quede un píxel de memoria a Kuma, me sirve. Y sí, sí, o sea, lo que decís, puede encajar todo perfectísimamente. O sea, yo creo que Oda no te está metiendo ahora al flashback de Kuma por ninguna razón aleatoria. O sea, que te lo está contando ahí, de esto que te lo ves venir. O sea, como, bueno, no voy a decir cosas de Naruto, pero bueno. Que cuando va a morir un personaje siempre hay un flashback detrás del personaje. Sí, sí, sí. Y luego muere. Yo te entiendo, yo te entiendo. Entonces, yo creo... Yo creo que con esto es lo mismo. O sea, ahora te está preparando el drama de Kuma. O sea, totalmente. Que por cierto, para mí, aparte de ser la mejor persona que hay en el mundo de One Piece, superando incluso al mismísimo Luffy. Para mí, porque Luffy lo hace un poco sin querer. Y Kuma es voluntario, totalmente. O sea, Luffy la vale verga. Es modo egoísta, pero no es mala persona. Y Kuma literalmente se dedica a... Es un egoísta que va liberando a gente sin darse cuenta. Así es. Y te dice que no sirve, pero lo es. Y además... Ese es por consecuencia, ¿no? De hacer lo que él quiera. Además, yo creo que Kuma es literalmente la persona con la vida más desgraciada que ha habido en toda la historia de One Piece. O sea, porque hay gente que tiene finales trágicos, hay gente que tal, pero tienen un momento largo de felicidad por lo menos, ¿no? Sin embargo, Kuma ha tenido algunos añitos ahí en Sorbet, pero que aunque fuera feliz ahí, todos los domingos se comía ahí una dosis de dolor, o sea... Está durísimo eso porque, dicho por él mismo, él le hace feliz ayudar a la gente, ¿no? Entonces... Claro. Va a terminar muy trágico el pedo, pero en gran parte de su vida hizo lo que quería hacer, pues como su héroe, Nika, liberando a la gente o ayudando a la gente. A su modo y a como él podía, pero... No sé, yo creo que en parte se va a ir tranquilo al otro mundo, ¿no? Si es que no ya... Yo por eso quiero que vea a Luffy, ¿eh? Ojalá vea a Luffy transformado y diga, al fin lo he visto. Y no les suena que vamos a regresar al presente porque nos fuimos al flashback justo antes de que la marina le disparara a Bonnie, ¿no? En los brazos de Saturno. O sea, en cuanto le iban a disparar, nos fuimos al flashback. ¿No les suena bastante adecuado que regresemos del flashback recordándolo del papá y que recordara el roto TomTom y tarareándolo despertara el corazón de Luffy? Sí. Un poco como que imulando el sonido que está tarareando Bonnie. Esa madre... Me parece Copium, güey. A mí se me hace bastante... Me parece un poco Copium, la verdad, sí, sí. Sí. Que por el este... Pero aún así, o sea, que Luffy va a reactivar el VR5. Sí. Es que tiene que pasar algo en cuanto regresemos, güey. En cuanto regresemos, tiene que pasar algo instantáneamente o matan a Bonnie. Sí, está Saturno. Está Saturno y están... Entonces tiene que pasar algo ya que rompa el clima, güey. O que aparezca Barba Negra o el robot gigante, güey, o que Luffy despierte su fruta, güey. O que llegue Dragon. Me gusta la idea, de hecho. Claro, porque tenemos que pensar que es que a pesar de que Head esté siendo un tremendo arco, un 70 o un 80% del mérito de que sea un tremendo arco es lo que está pasando fuera de Head. Entonces, no olvidemos que Head hay un incidente y es un incidente que va a dejar en shock al mundo. O sea, tiene que ser un incidente, por lo menos yo pienso, nivel God Valley, nivel O'Hara. O sea, un poco de ese nivel. Y todavía no ha pasado nada, entre comillas, que llegue a equilibrar eso. Porque si ahora cogen y se escapan y ya está, pues no pasa nada. Tiene que pasar algo muy gordo todavía. Y puede ser eso. Una entrada a los revolucionarios muy potente y con Kuma también apareciendo. Yo pienso que incluso Saturno va a ser eliminado en este arco, ¿eh? O no lo descartaría tampoco. Yo no sé por qué pienso que esto lo hablé con Sangoro. Pensábamos que los caballeros sagrados son los que luego, los más fuertes, promocionan a Gorosei. Y es probable que Garling promocione a Gorosei, Saturn se vaya eliminado y ese sea el incidente que cambiará el mundo. Bueno, cambiará, no sé, pero... Estaría muy guay, la verdad, que promocionara a Gorosei. Garling. O sea, tiene toda la pinta. O sea, tú lo ves así ya a mayorcete y dices, buah, este es un Gorosei de manual. Claro, claro. Entonces, que Dragon elimine al Gorosei sería un paso por... Porque es que encima los revolucionarios, vale, son muy guays y tal, yo soy muy fanboy de ellos, pero la realidad es que son un poco vendehumos. O sea... A nivel fuerza yo creo que sí. En Azaña no han hecho mucho en el mundo. A ver. Pues, ¿crees que habíamos visto? Es que muchos teorizábamos que sabía que existía Imu. Que al menos él sabía que había un rey que gobernaba a todo el mundo. Pero ni eso. Y yo necesito Azañas. No, no lo sabía porque Iván Cobb habla sorprendido de ese tal Im, diciendo que al principio de tal había un Im Nerona, pero que es el primer gobernante de no sé qué reino. Sí. Entonces, había desconocimiento total. Pero bueno, no hace falta conocer a Dragon, o sea, no hace falta conocer a Im para querer montar la armada revolucionaria. Exacto. Saben que el problema es el gobierno, pero no sabían qué tanto había ahí abajo también. Pero tantos años sin... Bueno, sí que sabían sobre los Caballeros Sagrados, porque lo dijo Dragon. Dijo que cuando se movilicen ellos es cuando empieza la guerra. Unstoyir, ese tema de los Caballeros Sagrados, ya me acordé, güey, lo hablamos también con Sangoro, en un directo de Sangoro y Gadito. Bueno, Gadito nos invitó a los dos. Y salió el tema ese, güey, de que posiblemente los Gorosei eran Caballeros Divinos, que tienen que ser tenrubitos, ¿no? No creo que metan a gente que no esté enrubito como Gorosei. Y si son Gorosei, tienen que ser de los mejores tenrubitos. Claro, los veinte reinos, o sea, del linaje de los veinte reinos directos. Yo sí creo también fervientemente eso, ¿no? Que si hay un siguiente Gorosei, si hay otro Gorosei nuevo, pero no se tiene que deshacer de uno y el siguiente, la lista, tiene que ser Garlin. Por ser ser rubito y por ser mamadísimo. De hecho, por eso le dan tanto protagonismo, sin contar que es... No, yo estoy en ese barco totalmente también. Yo, de hecho, hace bastante tiempo ya, antes de que se conociera a los Caballeros Divinos, hice una teoría en la que dije que el Gorosei no es gente que venga desde el siglo II necesariamente, o sea, que igual algunos de ellos sí que están, pero que cuando caía uno, que quien lo sustituía, era el cargo más alto y más chetado de todos, el más subido, del CP0. Pero porque, claro, porque no se conocía a los Camino Kishindan en ese momento. Entonces dije, pues, ¿qué es lo más cercano y lo más roto que hay dentro del gobierno mundial? Pues supongo que el CP0. Y dije eso. Y ya cuando salen los Camino Kishindan, pues, lo mismo. Pues casi, ¿eh, güey? Sí, sí, sí. Sí, pero sin considerar que tenía que ser Tenryubito, seguramente. Claro. Y algo que sería brutal de esto que estamos comentando, de ascender a Gorosei, sería brutal ver el proceso de cómo le ascienden a Gorosei. Es decir, cómo le pillan los otros cuatro, le pillan por banda, le dicen, tú vas a ser nuevo miembro del Gorosei y tal, ven, y que le enseñen a Im. Pum. Y como Cobra ve a Im, que se queda loquísimo, pues lo mismo pero con Garlin, que, claro, en principio no tendría por qué saber de la existencia de Im. En principio. En principio. Sí, en principio. Es verdad. Entonces, eso sería legendario. Y luego, por otro lado, bueno, ya lo hemos comentado antes fuera de directo, pero se hace, no sé si exactamente hoy, pero bueno, en esta semana se cumple un año desde que vimos el robot ancestral en EGED. Chat, decid si sabíais este dato o si sabéis que hay aún loquísimos, porque yo, y bueno, y Marco también me ha comentado antes que en cuanto descubrimos este dato hoy por Twitter, es como un año, o sea, no fue hace cinco meses, fue una barbaridad. Respecto a este robot, ¿qué creéis? ¿Que es un poco bait lo que se ha visto de que se enciende? ¿Va a hacer algo? Perdón. Yo creo que va a ser importante. Va a cumplir el rol del Vegaforce 01 que ya se rompió. Yo creo que va a ser ese rol sin el límite de volar únicamente dentro de la isla. Yo creo que es eso, pues la situación ahorita en EGED está en la mierda absoluta, no hay forma de salir de ahí, pero hay elementos que sabemos que están por ahí que pueden estorbar a la Marina Algorosay para que los protagonistas salgan avante. Antes de que la isla fuera rodeada por la Marina, ya vimos un barco de barba negra llegando por ahí. Sabemos que está un meca gigante del reino antiguo y que es posible que lleguen los revolucionarios porque Vegapong ya le había dicho a Dragon que presentía que iba a morir. Vio que Kuma se movió, entonces puede que saque sus deducciones y tal vez aparezca también por ahí haciendo su cagadero. Incluso sumando lo que yo pensaba al final de Wano, porque desde Wano Luffy se está muriendo varias veces y la vibra car de Luffy debió haber estado convulsionando desde hace rato. Posiblemente la flota, la gran flota Mugiwara, desde entonces se está organizando y va en camino con su capitán, ¿no? Porque recordemos que estamos también en la recta final. Hay gente que todavía piensa que faltan 500 capítulos más. Yo no creo, la neta. Yo sí creo que ya estamos en la recta final. Ojalá, ojalá. Pueden pasar muchísimas cosas. O sea, yo sé que van a salir de ahí de alguna manera y Oda tiene muchas cartas bajo la manga para lograrlo. Entonces, lo del meca puede ser una de esas. Y creo que pueden salir escapando gracias a eso, ¿no? Llevarse el son y vamos. ¿Igual no vamos a la luna? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? He dicho la palabra prohibida. Jair, ¿tú qué piensas del robot? Yo la verdad es que no se me ocurre nada. Es que el robot, en un principio yo pensé que iban a revelarlo ya para el final, que tuvo una historia en el siglo vacío, se reactivó 200 años atrás y tal, y poco más. Pero que se reactive ahora, con los tambores de la liberación, no sé, no se me ocurre nada. Está raro. Cualquier cosa puede pasar. Es que está raro porque, en principio, ¿por qué chingados se activó hace 200 años? No, es que a mí lo que me raya es por qué no se activó cuando peleaba contra Rob Luchy y por qué se activa con Kizaru. Yo he llegado a la conclusión de que se estaba cargando con Luchy y cuando ya finalmente se cargó, lo reactivó Luffy ya contra Kizaru. O sea, no es de carga rápida, ¿no? El robot. No, se carga con los tambores de la liberación. Yo lo que creo es que, o sea, respecto primero a eso que habéis comentado y luego comento la teoría que tengo de por qué hace 200 años se activó, lo que creo es que Luffy no activa siempre de la misma manera el Yard 5. O sea, puede activarlo de manera voluntaria como activa el Second o el Fourth o estos, que es como hizo con Luffy, o sea, con Luchy, perdón, que lo activa como si fuera una marcha más y de hecho se le ve que no es incluso tan sorprendente como luego fue contra Kizaru. Y contra Kizaru lo activa, aparte de, me imagino, no voluntariamente, también porque está en una situación a punto de morir, que él destaca cuando vuelve, él cuando vuelve, destaca que está a punto, que estuvo a punto de palmarla porque pasó dos veces la protección del domo fronterizo. Entonces ahí es cuando el corazón se obliga a latir fuerte de verdad y es cuando se oyen de verdad los tambores y por eso se activan. Y por lo que pienso que... Bueno, Didi Marco, que igual querías decir algo. No, 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 te escucho, te escucho. O sea, tú dices que por la intensidad del latir, pues de que como estuvo a punto de morir para no morir, latió durísimo esa madre. Entonces podríamos decir que porque es gigante se escucha más también. Es que también estaba esa teoría, ¿no? De que se despertó cuando latió el corazón gigante y la frecuencia de latido era distinta, ¿no? Que se me hace bastante copio, pero pensando que ya ahora ya es... Nadie me baja del barco de que Joy Boy del reino antiguo era un bucaner y que ese es el pecado de los bucanir, que simplemente el Joy Boy o el Nika o el enemigo antiguo era de esa tribu. Pues yo pienso que el famoso pecado que cometieron era ese. Este... Y si se dan cuenta, el sombrero gigante de paja que está congelado con Im Sama no está tan gigante para un gigante. O sea, está enorme. Pero yo siempre me he quedado pensando que eso, pues, de que no está tan grande para que le quepa un gigante. Pero si sí que le cabe. O sea, un bucanir, sí, sí. ¿Un medio gigante? Sí, la clavas, la clavas con eso. Sí, sí, sí. Mira, Censura comenta, el robot se carga con Haki del Rey, pero por eso ocurrió hace 200 años. Saturnino reacciona a Nika como si llevara 800 años sin aparecer. Yo no creo que vaya con el Haki del Rey porque entonces mucha mucha gente podría activarlo. Yo, por lo que pienso que se activó... Esto es Copium del bueno, ¿eh? O sea, del mejor camello que vas a encontrar en toda Europa. Copium verguísima, ahorita te lo viento. Así que cuidado. Hace 200 años, es que cuando me enteré, cuando escuché lo del robot y tal, me dio por decir, joder, pues voy a ver un poco las típicas cronologías estas que se explican de qué pasó hace 800 años, qué pasó hace tal. Y hace 200 años, además del tratado de los Jojín y tal, para que hubiera como una especie de cercanía hacia la paz y de no racismo. Además de eso, lo que pasó hace 200 años es que el barco Sun Breeze, el que cayó antes del arco de Skypiea, es cuando subió, hace 200 años. ¿Confirmado? Confirmado, confirmado. O sea, en las cronologías pone eso, que hace 200 años es cuando el Sun Breeze subió a las Islas del Cielo. Ahora han salido muchos vídeos y tal, donde se ve que los tambores que se oyen en la Isla del Cielo recuerdan bastante a los de Nika y de hecho en Skypiea adoran a cuatro dioses. Entre ellos uno es el del sol. Mucha gente ya sabréis, lo del dios de la tormenta, el del bosque, el de la tierra creo que es, y el del sol. La lluvia, no tormenta. Ah, lluvia, eso, perdón, lluvia. Y bueno, pues lo que pienso es que aquel que estuviera dentro del barco de Sun Breeze, el capitán que fuera, fue capaz de tocar, o sea, no mediante su corazón, pero sí con la gente de Skypiea o como fuera, los tambores ahí de, un poco pues yo que sé, por alguna razón, por intentar parar la guerra que llevaba, no sé si eran cuatrocientos años o yo que sé, cualquier cosa, que hizo que sonaran los tambores ahí arriba y abajo se escuchara y por eso el robot se cargó y fue hacia amarillo y demás. ¡Tú mucho copio, bebé! A mí me gusta, a mí me ha gustado la teoría. Claro, hay mucha escasez. Rola, rola, rola. Ahí te va la mía. Lo paso, lo paso. Mira, ahí te va. Joy Boy, wey. Terminó. Terminó el tema del siglo vacío, ¿no? Hace ochocientos años, wey. Joy Boy estaba en los meros vergasos, estaba ya a punto de morir, porque intuyo, creo que ustedes también, que Joy Boy murió o terminó jodidísimo en el tema del siglo vacío, ¿no? Cuando terminó y formaron 20 reinos. Ok. Con la fruta de Lady Toki, wey, viajaron seiscientos años al futuro, doscientos años antes de la época actual, todavía como Joy Boy, antes de morir, y ese robot que estuvo estacionado seiscientos años porque viajó al futuro, al llegar al presente, hace doscientos años, seiscientos años después, antes de que muriera Joy Boy, se reactivó y en lo que se terminaba de morir, el robot se subió a amarillo, hizo su cagadero, se murió y se desactivó sin que nadie supiera por qué. O sea, que Joy Boy estuvo, o sea, que Joy Boy estuvo, o sea, hasta hace doscientos años Joy Boy estuvo. Viajó, o sea, mi copium es de que saltó al futuro con el tema de Lady Toki y a partir de ahí Lady Toki estuvo buscando el tema de los Kozuki, 20 años, 20 años, 20 años, hasta que encontró con Oden y ahí le paró, pues. Pero que básicamente, Lady, el copium que me estoy aventando es que se fue Lady Toki y Mika antes de que se muriera y terminó muriéndose hace doscientos años cuando despertó el meca gigante, que funcionaba en el siglo antiguo, en el siglo vacío. Entonces, es copium, pero, a ver, hay viajes en el tiempo. Sí, 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 es que es curioso que casi todo calce bien, aunque sea copium, porque, o sea, es que Oda tiene construido tan bien el mundo que muchos conceptos calzan bien si las teorizamos. Yo, por ejemplo, he pensado que Toki era la portadora de la Gomu Gomu no Mi, por eso no se despertó en ochocientos años. O sea, que la llevó del siglo vacío hasta la actualidad y se la perdió porque, como iba de isla en isla, acabó una isla random y algún pirata, como los que encontró antes de que apareciese Oden, se lo robó para venderla o lo que sea, porque era una fruta del diablo y, pues, ahí perdió la Gomu Gomu no Mi. Entonces, eso explicaría por qué nadie despertó la Gomu Gomu no Mi, por qué el Gorosei estaba tranquilo con la Gomu Gomu no Mi, que no se... Bueno, Imo, más bien, porque el Gorosei no sabía. Oden estaba tan tranquilo de que no iba a aparecer porque se perdió y toda esa vaina. Así es. Pero es que Toki crea mucha confusión en la cronología. Igual ahorita aparece, ¿no? Igual aparece el año que entra en el Baf, no sé. Es que puede pasar lo que sea con ese tema. No murió confirmado, ¿no? No murió confirmado. A ver, dicen que se murió. Se supone que sí, pero claro, ¿qué pasa con la fruta? O sea, es una fruta muy importante. No sé, o sea, se la va a comer así porque si Oda ahí va a pasar al olvido. Encima en guano, que destacan tanto las frutas, las pocas que hay. No sé, no sé. O eso, o no había frutas en guano. Para que se reencarnara. Y ese copium se me ocurrió porque yo tratando de cómo verga se despertó ese pinche meca hace 200 años, si la fruta no había despertado y lo que despertó al meca fue el sonido del despertar de la fruta de Luffy. Claro. A ver, tengo un amigo que me comentó una teoría. Me dijo que como en esos 200 años atrás, también los gyozins por fin pudieron... ¿Cómo se dice la palabra? O sea, que hicieron un tratado con el gobierno mundial y ya no eran mal vistos los gyozins. Podían ir a la levelly. Sí, es que pasaron cosas. Claro, hicieron una gran fiesta y se escuchaban los tambores abajo en la isla del gyozín. Y de ahí llegó el sonido al robot y escaló. Estaría guapo también algo así, ¿no? Pero no sería muy... Bueno... Scorpium también, pero también tiene sentido. Porque hace 200 años justo también se pactó de que podías ir a la levelly los gyozins. Sí, pasaron cosas. Y ahorita que le sumó el quinto, que también el barco ese que cayó antes de que haya... Está interesante, güey. Y lo guapo es que ahorita ya están revelando todas esas cosas. No, no, estoy bien hypeado, güey. No sé, a mí hasta hace... O sea, a mí la típica pregunta que decía mucha gente de... ¿Pero tú crees que Oda va a cerrar todos los misterios que va abriendo y tal? Yo hasta hace un par de años, año y medio, hasta antes de acabar guando, yo decía que sí a todos. Y cada uno de ellos. Yo creo que ahora alguno que otro... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál no? ¿Cuál no crees que resuelva? Pues misterios que igual no son tan sumamente importantes para la trama, pero que sí que estaría bien saberlo. Como por ejemplo, pues que ha sido de la fruta de Toki, por ejemplo. O que es una fruta muy importante. O cómo hizo la fruta para durante 800 años escapar del gobierno. O sea, quiero decir, se la llevó Toki, como habéis dicho vosotros. Es que iba escapándose simplemente como de casualidad en casualidad. Cositas que, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, lo importante yo creo que sí. Pues el tema de la D, yo y voy. Sí, hombre, sí, sí, claro, todo eso sí. Pero va a haber cosas que va a hacer en SBS seguramente. Sí, pero sí. Yo no creo que esté escribiendo la misma historia el mismo Oda de hace tres años que el de ahora. O sea, yo creo que no son el mismo Oda, por decirlo de alguna forma. Y que eso se ha notado desde lo que hemos comentado antes de ese arreón final que metió ahí al arco de Wano donde ya todo es mucho más rápido. Ahora, por ejemplo, el Oda de hace tres años, el flashback de... ¿Perdón? Eso fue por el Life Action, lo dijo él. Dijo que se metió con Wano por el Life Action. Ya, pero quiero decir, ahora por ejemplo, con este flashback, lo más probable, a ver, tampoco soy Oda ni tengo su mente, como que sepáis. Pero... ¿Pero si tenéis las dudas? El flashback, por ejemplo, de Ghost Valley, que sí, ojalá en algún momento se retome. Y yo creo que también por lo que hablábamos, hay que ver la cara de Shebek y demás. Pero eso Oda, yo creo que en un flashback anteriormente sí que lo hubiera hecho. O sea, hubiera desarrollado igual cuatro o cinco capítulos de incidente, ¿no? Y después ya te lleva a lo que estamos viendo ahora con Genie, con Kuma y demás. Sí, literal, sí, sí, sí. Eso hubiese pasado. Mira, Sangoro pregunta, ¿nos contará el incidente de Ghost Valley en SBS? No creo, no creo. Espero que no, güey. Yo hago el chiste, pero no creo. A ver, yo creo que Oda, tras este último SBS, que lo estuve leyendo un poquito y tal, y por cierto, gracias Sangoro por la traducción, y creo que Oda ha aprendido un poco, entre comillas, que no puede contar cosas tan tochas, tan grandes, dentro de un SBS. Porque cuando menciona, si no me equivoco, corrígeme, Sangoro, si me equivoco, creo que fue cuando menciona el nombre de la Kuma no Mi de Bonnie, la Toshi Toshi no Mi, dice, pero creo que esto debería de mencionarlo en el manga, o sea, en la historia canónica, para que todo el mundo, incluso los que no leen SBS, se enteren de esto. Es correcto. Entre eso, y que no aportó ninguna información especialmente importante en la trama, o sea, no te contó que Zoro es un Shimochuki, o el pasado de Ustas Kid, como ha hecho en otras ocasiones, yo creo que es, entre un comentario y el otro, o sea, eso, yo creo que hace que se ha dado un poco cuenta de que no puede rellenar la historia importante mediante SBS. Sí, güey. Y, a ver, es claro, ¿no? Y es como que una plática bastante común de que Oda se va inventando cosas o se va sacando cosas del culo conforme va escribiendo su obra, y es evidente, ¿no? Pero también es evidente que el señor ya sabe cómo va a terminar todo el pedo, pues. Y lo que emociona a mí, este, muy personalmente, es que ya se siente que estamos en esa parte a donde este señor Oda quería llegar, güey. Claro. Entonces, espero, ajá, eso que dices. Y qué bueno, güey, sí es cierto, porque sí vi ese SBS que le dicen a Oda de que, no, más bien, Oda dice que lo va a desarrollar en el manga para la gente que no ve los SBS, ¿no? ¿A eso te refieres? Eso es. Sí, yo creo que ya, gracias a ese comentario que leyó, que ya sabemos que leyó Oda, este, no va a cometer otra vez ese como error que yo entiendo por qué a muchos fans los dejó con el sabor bastante amargo, ¿no? Principalmente lo de Zoro, que sí, es una barbaridad. A mí me dio gusto que se confirmara, pero pues también hubiera estado guapo, que de hecho, Shogoro de la Flor dio la entrada a un flashbackcito de medio capítulo, si quieres. Es que es medio capítulo, un capítulo, no más. O sea, si es que, quiero decir, has tenido cuatro años y medio de construcción de guano. O sea, en esos momentos así un poco muertos al principio de guano, ¿sabes? Ahí cuando Yasuye y todo esto, pues. La plática de Shogoro y Kawamacho de que, oye, me recuerda a cierto Damjo, es igualito. Sí, en esa parte, en esa parte. Es que yo creo que guano, no la hizo como quiso realmente, porque hubo muchas cosas que no metió. Por ejemplo, el Kairoseki no lo desarrolló, sabiendo que ahí están los mayores... ¿Cómo se dice los que manejan el Kairoseki? Forjadores o... Bueno, no, los forjadores son los que forjan cosas. Sí, pero... Es culpa... Sí, bueno, llamámosle forjadores, lo que sea, del Kairoseki, son también... Canteros. Podrían haber explicado la espada, las espadas. Canteros, grandes angoro. Eso. También podrían haber explicado los tipos de espada que hay, cómo hacer una espada negra, todo eso lo podrían haber explicado un guano. Es que esperábamos mucho de guano, realmente. También igual un poco culpa nuestra, ¿no? Sí, es eso, es la expectativa también. Pero también, repito, no creo que sea un guano de guano. Pero él lo hypeó también mucho guano, eh. Lo hypeó muchísimo. Es que sumando que también tenía desarrollándolo desde hace... ¿Cuántos años, güey? Desde Punhazard te viene desarrollando el tema de los samuráis y... De hecho, Thriller... No, 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 desde Filler Bar. Exacto, Filler Bar. Con Ryuma, Oars... Ah, güey, sí, sí. La tripulación contra Kaido. Sí, pero ya el conflicto va a desarrollar. Es que a mí me da miedo ahora Elbaf, porque también apunta de que va a ser un arco importante y tengo miedo de que lo desarrollen. Pero yo creo que no vamos igual que con guano. O sea, con Elbaf es como que Elbaf siempre ha estado en la mente de que algún momento pisaremos Elbaf, pero Elbaf nos pilla un poco más perdidos que guano. O sea, en guano podríamos montarnos nuestras teorías. El Shogun va a ser legendario. El Shogun fue la risa. Está caído. O sea, nosotros no sabemos quién está en Elbaf. El duelo final de Zoro, ¿no? El duelo final de Zoro iba a ser contra el Shogun mamadísimo. Tal cual, todo el mundo pensando eso. Por lo menos mal que al final, ¿no? A ver, Elbaf, yo creo que Elbaf va a ser cortito, ¿eh, güey? Unos 20 capítulos. 30 cuando mucho. Yo le doy un año, ¿eh? Yo le doy un año o dos, ¿eh? Pues eso es. Un año son 30 capítulos. Va a ser cortito. Yo sí creo que para que termine One Piece, 3, 4 años faltan. Pero eso es importante. Conecta con Nika. Conecta con Nika. Sí, sí, claro, pero no se tienen que extender forzosamente, ¿no? ¿No crees? Yo creo que en Elbaf va a ser muy explicativo, güey. Yo creo que va a ser muy revelador, mucho flashback. Seguramente. En principio no hay enemigo. A no ser que sea Loki. Ya, sí, tampoco hay enemigo. Pero es que Elbaf no... O sea, Elbaf simplemente es un país o un territorio. O sea, lo importante es Warland. Solamente. No, no, es que lo importante es Warland. Warland es la isla. Elbaf es una ciudad. Es como decir Curi de Wano. A ver, la única razón que tengo para decir esto es que... Por la sensación que tengo ya de recta final. Pues no creo que nos quedemos mucho tiempo ya en cualquier arco, ¿no? O sea, Elbaf, sea lo que sea. Yo creo que así como se siente Edgett, que entramos a un arco, realmente no ha pasado tanto y estamos en flashbacks y todo ese pedo y otros frentes abiertos. Yo creo que va a ser un poco más de lo mismo en ese sentido. Ya va a empezar a cerrarse todo lo del mundo, todo lo que está pasando en todo el mundo, al puto clímax. Definitivo. Sí. Y luego lo que comenta George en el chat, que dice los gigantes viviendo 400 años va a ser puro flashback. Es importante, no justo eso, pero creo que son 300 lo que viven, pero... Hay de 350, ya hemos visto de 350, ¿no? Los ancianos de... Yo creo que eso será un poco excepción de estos que viven un poquito de más. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Es que tu abuelo, el abuelo de ese señor ha vivido en el siglo vacío. O sea... Es verdad, el recuerdo lo tienen ahí reciente. Claro. Y es la nación más poderosa de todas, el gobierno mundial ni se acerca a Elbaf, Shang se está relacionado con Elbaf... Hay muchas cosas... Y la creación de One Piece es culpa de Elbaf, o sea, con el Vicky Vikingo. Pero los dibujos animados, Oda cuando lo vio, fue cuando dijo, voy a crear One Piece, voy a crear una historia de pirata. Va a estar guapísimo, va a estar muy guapo. Y estoy seguro que Oda lo espera con muchísimas ganas. Y de hecho, hay un Vicky Vikingo. Es verdad. Que hace de Luffy, de hecho, que ese capítulo... Se me antoje que... Se me antoje que ese niño o que Loki sea algo así, güey. O sea, sea un niño de unos 50 años, pues, un pedo así. Claro, es que no dejaría de ser un niño. Exacto. Y, por ejemplo, ¿quién fue? Lola, que fue la que rechazó eso, ¿no? Que estaba obligada por casarse. Por algo fue, tal vez... Y no creo que haya sido por feo. Tal vez porque se lo impusieron a huevo, pero me cuadra y estaría guapísimo el giro de tuerca de que era un niño. O lo veía como un niño. O que era súper guapo, Badass. Porque si te fijas, Lola le decía a cualquiera de casarse. De hecho, Luffy o Franky era como el 4444 o algo así. Entonces, que justamente se lo pide a cualquiera y el de Elba era alguien guapísimo. Pero no quiso porque patata. Ya, de hecho, igual es... O sea, por el simple hecho de que el de Elba sí quería... O sea, el simple hecho, ya sabemos esta complejidad difícil de entender de las mujeres a veces, de lo fácil no, pero lo imposible sí. Pues tal vez se aplica, ¿no? Yo tengo un headcanon en Elba y yo pienso que, al igual que un guano que vimos que Luffy, al entrar, peleó contra un luchador de sumo, yo pienso que Luffy va a ver gigantes, va a decir, entro en quinta marcha, me convierto en gigante y peleo contra él, por las risas. No, yo me lo imagino tal cual, güey. Así de que, Giant Man, se sube a un gigante al lomo y se lo lleva acá cargando. Sí, sí, sí. Algo así, algo así. Duelo de torres, no sé qué se hacen en la piscina, ¿sabes? Pero con gigantes. Y lo guapo es que va a traerle risas a los gigantes también, pues lo que hace el dios del sol en el tamaño de ellos mismos. Y poco se habla del reencuentro con Loki, o sea, con Dory y Brogy, que están ahí. Oh, sí, eso me encantaría verlo, tío. Y los de Enies Lobby, con Usopp. También. Oye, pero ¿no se fueron con Shanks? ¿Dory y Brogy? Creo que... Porque Shanks ya iba de salida. Shanks ya iba de salida, pero no me acuerdo si se quedaron o iban ahí con ellos. Shanks iba a salir, pero creo que se quedaron. Creo que... Creo que ellos se quedaron. A ver, no está confirmado, ¿no? Tal cual, pero... No, diría que no. Creo que se quedaron, ¿eh? Creo que se quedaron. No sé si está confirmado, pero creo que se quedaron. Y el reencuentro de aquí también, ¿no? Pero sí. Igual Kimba se lo encuentra. ¿Pensáis que Kita está fuera de juego? Yo pienso que va a volver. Sí, va a volver. O sea, seguramente se ha vuelto jubilado, ¿no? Es que me veo a Shanks diciéndole a su tripulación id a salvarle que va a morir, que es un usuario. Pobrecito. Yo lo veo clarísimo. Todos los yunkus le han pegado, ¿eh? Todos los yunkus. Sin manos y la verdad. Todos, no, Kurohige, no, creo. ¿Es cierto? Pero bueno, que sí que ha recibido de Big Mom, de Kai y de Shanks. Espectacular. Te digo, yo veo clarísimo que Saúl se va a encontrar aquí de en la costa, hecho cagada y lo va a guardar. Y cuando vean los mugiwaras a Saúl, va a estar todo vendado, cuadrapléjico ahí en una esquinita. Hostia, un rilo no a Keith. Eso sería el oro y para ti, Quinto. Un porro, sí, sí, un porro Keith. Es que es muy One Piece eso, ¿no? Es como de que, ah, se murió de un chanxazo. Es One Piece, no se murió. De un chanxazo. Aún dudo de la muerte de Orochi. ¿De quién? ¿En serio? No, no, te mamalo, ¿no? No, pero ya viendo el tema de nadie se muere en One Piece, no, güey. A ver, si Orochi no está muerto ya... Caído pensé que está muerto. Caído no. No, yo sí. Es que hubo una explosión de lava que conectaba directamente al canal de lava donde estaban Caído y Big Mom. Entonces, yo creo que, siendo One Piece, salieron volando la explosión en algún lado, güey. Yo creo que si están derrotados más mental, no sé. Pero caído por la narrativa, ¿no? Un reencuentro, o sea, como un regreso de ellos, pero súper, ¿sabes? Como las quemaduras que tiene Okiji por aquí, del duelo con Akainu, ¿sabes? Pues un poco eso, pero en bastantes partes del cuerpo y que vengan un poco como en condición de jubilaos, también, ¿sabes? O sea, como de... Bueno, no vamos a meternos porque ya estamos reventados. Un poco lo que hace Luffy con muchos enemigos, ¿no? Que no los mata, pero hace que... O sea, como que el hecho de derrotarte y demostrar que tus sueños son aplastados es peor que la propia muerte. Pues que haga eso. A ver, que aquí contra estos fueron a matar, ¿no? Pero también están bien duros Big Mom y Caído. Y aparte, digo, salió una explosión donde expulsó un verga tamadral de lava de donde estaban ellos. Pues entonces, conectando One Piece y eso, no creo que esté muerto. A ver, es que Big Mom sí que la veo viva, pero es que Caído, joder, la narrativa. Joder, más tiempo viva. Hasta no ver su fruta respawneada, no lo creo, güey. Pero lo mismo pasa con Toki, que es una fruta importante y no está respawneada tampoco. Bueno, sí, no sé si... Por eso dudo de la muerte de Lady Toki, porque fácilmente de que, ah, está muerto, pero ¿y su cuerpo? No sé. A ver, se dijo que sí se murió, ¿no? También, pero... Es que tampoco está confirmado. Pero es que hay frutas que si están en circulación crea problemas. Claro, la de Caído es una fruta muy importante. O sea, la conocía la propia Ginny. Hablando de eso, vosotros... O sea, dos preguntas. ¿Cuál es el tesoro de Hachinosu? Y la segunda, los cuatro cofres restantes, ¿qué frutas son? Dices que son frutas, ¿eh? También. Sí, tienen que ser frutas. Puede que sean cosas tipo tamatevago o tesoros muy específicos del reino antiguo o cosas muy importantes, ¿eh? Yo no creo que nada más sean frutas, porque tenemos ejemplos de cosas muy codiciadas que a ver los tenrubitos les sobre el dinero. Entonces, tiene que ser algo muy coleccionable o algo muy importante que lo más fácil de pensar es que sí sean frutas mitológicas o rarísimas. Pero también tenemos el ejemplo del tamatevago de los yoyin, ¿no? Que también es algo que viene, según yo, del reino antiguo. ¿No creéis que...? Cuando cuenta. No, título, título. No, que yo lo que llevo ya una semanita pensando, más o menos, es precisamente lo que acaba de comentar Madrover en el chat, que es que podría ser el huevo del oro Jackson. Y que, o sea, que sea... Que el tesoro. Sí, o sea, que el tesoro de Hachinoso sea ese huevo. De hecho, se le llama se le llamáis la colmena. Bueno, en las colmenas no hay huevos, pero entiéndase un poco como un punto de crianza. Y que de ahí, pues, que Roger se llevara eso como premio, digamos, de allí. Estaría guapo. Pero a ver, de tesoro, ni puta idea, güey. Pero me queda claro que es algo que se llevaron de ahí para darlo de premio, ¿no? Bueno, es lo que interpreté. Sí, entraron a robar. Pero exactamente no... Ni puta idea. Es que puede ser desde la misma fruta que se comió Kaido que se la robaron y por eso todos llegaron. El primero que la encuentres se la queda. ¿Podría ser otra fruta que no sea esa? ¿O podría ser el huevo, güey? Es que no tengo ni puta idea, güey. Yo pensé en el huevo y pensé en dos frutas. O la de Luffy, que es fumada, lo sé, es bastante copium. O la vara, vara no mí. La vara puede ser, más que la... O sea, con lo preocupado que aparentan estar los del gobierno con la de Luffy, no creo que... Si la tienen en sus manos, la pongan de premio para ver quién se la lleva. De hecho, el que se comió la vara, la vara fue Baggy en el barco de Roger que estaba por ahí accidentalmente, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Baja! ¡Baja! Eso no había pensado, mira. Es cierto. Yo dije la vara, vara por el chiste, ¿sabes? Sí, sí, pero se la comió Baggy chiquito estando en el barco de Roger. ¡Ey! Perdón. Voy al baño. ¡Los escucho! ¡Los escucho! ¡Los escucho! Qué mal me cae Marco, es que no puedo con él, de verdad. ¿Tú qué piensas que puede ser? Yo eso, lo de Hachinosu o el huevo de Roger o alguna fruta así importante o chiste como la vara, y las tres frutas restantes pienso que podría ser de la tripulación de Rocks, o sea, como por ejemplo la de Shiki, la de la Gura Gura de Baro Blanca y alguna así. Hombre, en ese momento no se sabía si tenía, por ejemplo, la Gura Gura y tal. Yo al principio sí que aposté, o sea, yo al principio, cuando se vieron los seis cofres, yo aposté porque todo era Nakuma no Miss, pero lo que me llamó mucho la atención fue que se destacaran dos solamente, que es verdad que igual eran las dos que te permitían escapar y por eso solamente mencionaban a esas dos y obviaban las otras cuatro, pero no sé, es que me sorprende, me choca mucho que se digan dos y las otras cuatro si hubieran no se mencionaran. Yo creo que eran porque eran las más fáciles para escapar, las que tenían como de queremos salir de aquí, estas dos son las buenas. Y tumbando, bueno, lo que dijo un poco Jir, la de Chiki aparentemente ya la traía por lo que dijo que los voy a mandar a todos a volar y eso. Agarrándome las conversaciones pienso que ese sí posiblemente lo tenga Chiki, pero Big Mom dijo quien los encuentre o quien lo encuentre se lo queda y dijo Caído, ¿tú para qué lo quieres? Es cierto. Tú ya tienes fruta. Se lo hubiera hecho también a Chiki, Y supongo que le habrá dicho Rox eso a su tripulación porque saben que no van a a organizarse para acatar órdenes porque ya sabemos cómo son los rocks y habrá dicho quien lo encuentre se lo queda, venga, todos locos, todos locos. Sí, ocasionar el caos. La cosa es que no creo que fuera la fruta de Caído y nada del estilo porque entonces sería como como decepcionante, ¿no? O sea, quiere decir que de repente se revele que el tesoro ese es algo que ya hemos visto y que ya has mencionado, o sea, estaría al nivel del tamatevaco, ¿no? que el tesoro nacional de la isla Yoyi, no sé qué, guau, ¿qué puede ser? Y de repente son las puñeteras energiesteroide estas que te hacen viejo. Eso es importante. Cuidado con eso, eh. Sí, sí, sí. Es importante. Yo creo también que es súper importante esa onda. Te transforman en Nika. Pelo blanco, ojos rojos. Cuidado, eh. Y te hacen viejito, güey. ¿Y qué le pasa a Luffy? A Luffy, se hace viejito. Ojo, eh. Sí, sí, sí. Ojo, eh, que lo estamos descubriendo aquí. Ojo. Yo también lo había pensado ayer. El jefe de Joy Boy que no cumplió la promesa de Noah le habrá dicho que daos esto por si acaso se atacan. Y venga, fiesta. Y este vato, pues drogadicto, se puede pasar. Hay que decir que si de repente si de repente Oda por lo que sea, le da por en algún momento un arco de regreso a la isla de Joyin o lo que sea, explicar bien el Tamatevaco y darle esa vuelta y decir que la Poseidón de aquella época basó las energías esteroides en el poder de Nika y tal. Se va a explicar en el hace 800 años en cierto reino. Oye, Marco, entonces, podríamos decir que Joy Boy era una mezcla entre Bucanir porque era medio gigante y medio mink porque el Zulong también se parece a Nika. Pelo blanco, ojos rojos. Eso segundo no lo había pensado, me tomaste por sorpresa. Pero lo primero, sí, yo sé que seguro que es Bucanir, güey. Y el pecado al que se refiere el gobierno con el pecado de la tribu Bucanir era simplemente con que Nika era de esa tribu. Eso sí me suena bastante. De hecho, Kuma entonces también lo es, ¿no? Porque es Bucanir y tiene esas orejitas de oso, se llama Kuma. Oye, ¿crees que eso lo explique en un SBS Oda? Porque tiene orejitas de oso. Parece que es como un adornito del cabello, ¿no? Sí, parece como que le sale de manera natural como a Shirohige cuando se quita el pañuelo que de repente tiene el pelo con la misma forma del bigote. O en el, no sé si visteis la foto. En el, sí, un pelo afro. El otro día leí en Twitter una teoría muy, muy buena que ahora no me acuerdo del usuario pero era buenísima y era que Bibi iba a ser Nakama con la fruta Nikiunikunomi. A ver, ¿y la razón por la que la tendrías? Yo no me acuerdo muy bien de todo pero una de las razones era que la antigua reina de Arabasta, Lili, separó los poneglyphs con la Nikiunikunomi. La segunda es que en Arabasta respetan mucho los gatos, de hecho cuando vino el gato este monstruo marino que lo quería comer Luffy y Zoro, Bibi les pegó y les dijo que no, que hay que respetarlos aquí porque tal, tal, tal. Ah, que los gatos se han sacado en Arabasta. Y pues, no sigas así fuego. Hay otro dato muy interesante y es que seguro que lo habéis visto lo de la numerología de las frutas del diablo con la tripulación de Luffy, falta la Nikyu. Eso no lo he visto, correcto. O sea, básicamente que la Gomu es el 5-6, la Hito es no sé qué, no sé cuántos. La Nika justamente coincide con el número faltante que es la Nikyu, pero entonces si la Nika es el número faltante faltaría una Gomu. Entonces mantenemos la Gomu para Luffy porque sigue siendo la Gomu Gomu no Mi y la Nikyu sea el último Nakama que sea Bibi que ya es media Nakama con la fruta de Kuma que va a morir. O sea, a mí me encanta esa teoría. Venga, venga. A mí me encanta. Encaja, pero a mí lo único que no me encaja es el aspecto físico. O sea, ver a Bibi con almohadillas de gato y poder mandar a volar a la gente me descoloca mucho. Pero se dice que Lili lo hizo, que separó los Poneglyphs. ¿Cómo lo hizo? Los Poneglyphs son gigantes y pesados, o sea, tienen que tener un poder de fruta. Sí, incluso Imzama no sabe si eso fue partido de un plan o un error. Exacto. A mí me gusta mucho eso. De hecho, creo que alguien en el chat lo comentó cuando reaccionamos a ese capítulo y me encantó. Y ahora que lo relacionas, porque yo había escuchado la teoría de la fruta de Kuma diciendo que Kuma iba a ser Nakama, pero ahora que lo dices que lo puede tener una Nefertari y que los gatos los ven diferentes en Arabasta. Claro, y encima Bibi ahora dónde va a ir porque en Arabasta no puede y muy adiós la orden de que hay que capturar a Bibi. O sea, el único sitio seguro es con Luffy. Eso no hay dudas. Ya, eso que has comentado Marco de lo de Im, de que no sabe si es un plano o un error, eso me gusta mucho porque da un poco también como la visión del malo, ¿no? De que, o sea, que igual nosotros lo descubrimos antes que el propio Im, ¿sabes? La paranoia, ¿no? Que está paranoico, el vato no sabe... Claro, y eso puede estar muy guay. O sea, el, que Im, que tan todopoderoso es, que vigila todo, que controla todo el mundo, realmente no lo sabe todo, ¿sabes? Y... Así es. Ese plan de Joy Boy, de Lily... Sí, bueno, y también está la ironía de el... el rey del mundo está ahí encerrado, sin libertad, siendo el rey del mundo, y luego está Luffy, que es el que tiene la máxima libertad y sin ser el rey del mundo. Sí, ¿no? Y el paralelismo de blanco, negro, la persona más libre, la persona menos libre, y está muy marcado el contraste entre Luffy y Im. Y bueno, y de hecho, ya son 40.000 las teorías que hay por ahí de que Im tiene un poder como similar al de Luffy, pero versión contraria, ¿no? O sea, como que le permite un poco lo mismo, eso de amoldar el cuerpo de formas extrañas y tal, por eso de que, por ejemplo, se pudo comer el fuego de Sabo por la cara, que de hecho, Kizaru luego lanzó un rayo y Luffy hizo lo mismo, o sea, le reventó, pero Luffy, o sea, hizo lo mismo, no sé si visualizáis en este momento, pues realmente hizo lo mismo de una manera u otra, lo que pasa es que con menos experiencia, entonces por eso posiblemente le explotó y eso, entre la cola esa de la que atraviesa Sabo y a Cobra, que tiene forma de demonio y tal, tiene toda la pinta de que va a ser lo mismo que Luffy pero versión malvada, el clásico demonio este de dibujos animados. Sí, claro. A mí eso me encantaría. Me encantaría. Hace poco, vi una teoría, no me acuerdo si fue de Sergio de la Zoan o de Zincanime, no me acuerdo, de uno de esos dos que los dos son unas bestias para teorizar, que le hacía el paralelismo de lo que está basado o inspirado Luffy que es a la animación viejita de manguera de goma que también hay otro estilo de animación por la época que es con la tinta, que es un estilo acá que hace la analogía al demonio clásico cabeza redonda todo negro con cuernitos y la colita de demonio. Y se llama de tinta. O sea, es como animación algo relacionado con la tinta. Es un estilo. Tiene un nombre, tiene un nombre, pero... Eso de la tinta mola porque es como el poder de reescribir la historia, ¿no? También. A mí eso es lo que me gusta, me parecería Goda y algo único y que jamás se ha hecho, bueno, que jamás se ha hecho en plan tipo serio lo de que Luffy altere la cuarta pared. Es decir, que intentes escapar por los paneles y que Imu lo encarcele con los paneles, los encierre. Es una locura, pero sería Goda si hiciste eso. ¿Sabes qué es lo que duele? Que es que no lo va a hacer. O sea, eso... ¿Tú crees? No, yo creo que puede, güey, yo creo que puede. Oda está loco, ¿eh? Escúchame, que te salga de los paneles, o sea... ¿Qué es lo más loco? ¿Sabes dónde vi eso, güey? Literal. En el video donde vi comentando eso que dijo Jir, precisamente hay un ejemplo de Akira Toriyama que es inspiración de Oda en la época de Dragon Ball en donde le pegan un putazo o Goku pega un putazo y hace que rebote contra un panel del manga y se rompe un poco el panel del manga. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya lo hizo Akira Toriyama, güey. Y Oda lo sabe. Eso ya lo sabe. Entonces aumentan las posibilidades, vale. Ajá. Y ya viendo lo ridículo o el poder de lo ridículo en el mundo de One Piece, yo sí veo factible que incluso eso que dice Jir, pues que Luffy rompa un panel del manga se salga por ahí y que de pronto o que meta que meta un puñetazo como un culverin por un lado de la viñeta y que salga por el otro y le pegue a Exacto, sí, sí, sí. Y que Inzama lo encierre en panel y le saca en paneles en tinta y tal. Es una locura, es una locura, es una locura. Y es factible, güey. Para leer el manga ya casi te has escrito otro libro al leer el manga, ¿sabes? Para la continuación de... A mí lo único que me chirría es que si llega a hacer eso que va a ser una locura y un goda se lo plantea bien y todo porque es que hasta el no fan de One Piece lo va a ver por el interés de saber qué pasa, cómo se desarrolla esa pelea. Pero el anime ¿cómo lo hará? Eso sí que a mí me chirría. Es cierto, ¿eh? Que rompa la pantalla de la pantalla. Se podría hacer como un poco más pequeño el recuadro que haya un borde grande negro y como que vaya por el borde negro o que literalmente en la pantalla del capítulo del anime se pase a una página del manga y que lo animen eso. O que se haga como un manga en dibujos. Podrían juguetear, ¿eh? Claro, claro. He llegado a pensar que, por ejemplo, cuando pone lo de Toby Continuet, lo de Barba Negra rompiéndolo con la gura gura, algo así que rompa así la pantalla, pues estaría también muy chulo eso. Sí, esas transiciones que hacen están muy cool. Sí, es una fumada total. Sí, efectivamente. Sí, es una fumada. Y si lo hace, güey, estaría seguro que era algo que está esperando a ser y que estaba construyendo en la manera de... Ahí sí que se va a divertir un montón. Sí, güey. Y aparte ya nos dejó claro que el señor hace esto para divertirse. Es que cuando hizo la de Kaido, él dijo que le costó transicionar una pelea seria de Kaido porque Kaido era serio con lo chistoso que es Luffy. O sea, que no supo cómo llevarlo bien los dos estilos de pelea, pero lo logró. Dijo que al final lo logró y le gustó mucho el resultado. Así que... Hombre, la verdad que está bastante bien equilibrado. Sí, está bastante bien. Seguro que lo tendrá pensadísimo. Si lo llega a hacer, que es una fumada y lo voy a repetir mil veces, es fumada, pero estaría guapo también. Yo la verdad que... Creo que es algo tan concreto que es que no creo que pase. O sea, me encantaría. O sea, pagaría. Se escucha demasiado poco probable, güey. Pagaría muchísimo por eso. O sea, pero no lo creo, ¿eh? Yo, por si acaso, en estas cosas prefiero ir con las expectativas bajas y un poco pesimistas para que luego ya nos sorprenda Oda con lo que o la magia que vaya a hacer. Pero lo como es, güey. Una fumada, si pasa, pues a ver, es una fumada. Es un fanfic. Y si no pasa, pues bueno, por algo, ¿no? A ver, lo que le digo a la gente que también se hace muchas expectativas y luego se decepciona y quiere dropear el manga y la chingada. A ver, si a este punto de ya de mil capítulos te gusta One Piece es por la forma en la que escribe Oda. ¿Confía? Sí, totalmente. Eso, tengo un amigo que me dijo hace en Whole Cake. Me dijo, es que si muere Sanji voy a dejar de ver One Piece. O sea, has llegado a Whole Cake y te encanta Sanji. O sea, va a morir Sanji en Whole Cake y ya dejas de verlo porque ha muerto Sanji. O sea, por una decisión que no te guste. Y hay mucha gente que lo deja por muertes. De hecho, Ace, cuando pasó lo de Ace, mucha gente, no en ese momento, sino en gente que se quería poner al día con One Piece, llegó el momento de Ace y dropearon la serie por la muerte de Ace. O sea, muchas quejas de las no muertes, pero Oda construye también un personaje que si se muere alguien le jode. Hay gente que le jode un montón. Sí, de hecho, en Japón, es que en Japón yo siempre lo digo, o sea, van al contrario que nosotros. lo de que apareció corriendo de repente de media parte de Kinemon y resulta que no murió, que solamente le separó. Eso yo creo que, o sea, provocó un enfado mundial espectacular. O sea, yo fui el único capítulo que salí enfadado del capítulo. O sea, me acuerdo que yo siempre, bueno, no me ha gustado y tal. O sea, puede haber capítulos que no me gusten y ya está, y lo digo, me voy tan feliz porque he leído One Piece y ya está, pero de ese capítulo salí enfadado, en plan, o sea, de que corté directo en plan de no quiero seguir hablando de este capítulo. Y me fui indignadísimo. Sé que mucha gente lo dijo. Pero ahí, en Japón, gustó y lo celebraron de que no muriera. Son perspectivas, güey, porque mi novia se acaba de poner al día con el anime, ¿no, güey? Y yo, obviamente, disfrutaba mucho de sus reacciones a ciertas cosas y a ella también le llamaba mucho la atención porque terminaba el capítulo y lo primero que me decía, no me imagino cómo van a salir de esto. No necesariamente en One, o no, en lo largo de One Piece pasan muchas situaciones que te ponen en, si no sabes qué va a pasar, te ponen un verga, o sea, está en una situación muy gorda, no tengo idea de cómo van a salir de esta. Y, por ejemplo, a mi novia, muy personalmente, a ella sí le gustó mucho cómo no se imagina cómo se va a desarrollar y luego te mete unas fumadotas. Entonces, es perspectiva, son gustos, güey, entonces, y también lo digo para la gente que se toma muy en serio los gustos de otras personas y que se enojan con los gustos de otras personas. No mamen. Opinólogos, que se les llama, ¿no? Espectacular. Pues, ¿os parece si poquito a poco ya vamos cerrando el directito? Que sí que llevamos poco, ahorita y media, pero yo, bueno, después tengo otro programa que algunos ya conocerán, otros no, pero bueno, tengo que cenar en ese lapso de tiempo de 30 minutos que tengo. así que... ¿Yar? ¿Qué decías? Que tú decides. Ah, sí, vamos a ir cerrando poquito a poco ya, pero eso, que bueno, esta sección ha vuelto, así que bueno, suelo traer de dos en dos invitados y quiero decir, hay mucho creador de contenido pero tampoco hay tantísimo, así que lo más probable es que si os apetece y queréis, pues dentro de no tanto tiempo, pues, pues podáis volver. De hecho, con Yar ya tengo apalabrado que en el 1100, él tiene su apuesta personal de que Dragon va a aparecer en el 1100 y quiere estar aquí en el aplando de One Piece 1100, así que... Así que volverá. Y nada, muchísimas gracias, joe, a los dos por haber sacado un trocito de tiempo por venir aquí. Ah, ya sabes, güey, que sí, 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 cuando quieras, agendándonos, tú sabes que cuentas conmigo, güey, sin ningún problema, para lo que quieras, güey. Igual yo también te voy a agarrar para mi canal un día de estos. Hombre, sin ningún problema. Con esos cracks y el chat, chat, sigan apoyando al Tito Quinto. Uno grande, los Nakamas, los Nakamasuelis del chat. Muchísimas gracias también a vosotros, Nakamas, como no, por haber estado aquí y nada, pues lo dicho con esto y bueno, pues ahorita y media de puro conocimiento de puras teorías copium, roro, no aporro, high level. Oh, guapo, tú, guapo. Ha estado guapo, ha estado guapo. A mí se me ha hecho un poquito corto también, pero bueno, a ver si en otra ocasión ya podemos estar aquí nuestras dos horas largas, tres horas, platicando tranquilamente, pero bueno, hasta aquí llegaría. Muchísimas gracias, pues insisto, a Giaria, Marco y a todos los Nakamasuelis que habéis estado por ahí. Un besazo y nos vemos mañana con muchísimo más contenido, Nakamasuelis. chau, 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 chau. ¡Al rato! ¡Al rato!